Música ¿Qué tal amigos? Muy buen día. Para mí es un gran placer y un gran honor darles la bienvenida una vez más a nombre de Museos Puebla a esta Biblioteca Palafoxiana en la cual nos encontramos hoy como otras ocasiones pero esta vez con un motivo muy especial. Estamos celebrando 15 años de la inclusión de la Biblioteca Palafoxiana en el Registro Memoria del Mundo de la UNESCO un evento que nos llena de orgullo y nos permite una vez más retomar el compromiso que hicimos hace 15 años para con UNESCO y para con toda la humanidad de conservar, de preservar y de difundir el acervo de esta maravillosa Biblioteca Palafoxiana. Acompáñenos a un recorrido que nos va a dar a conocer algunos de los detalles interesantes que permitieron la inclusión de la Biblioteca Palafoxiana en este Registro Memoria del Mundo. Amigos, estamos muy contentos como decíamos al principio porque podemos en esta ocasión celebrar el 15º aniversario de la inclusión de la Biblioteca Palafoxiana en la que hoy nos encontramos como parte del Registro Memoria del Mundo por parte de la UNESCO. Veamos un poco la historia de este registro así como de la propia UNESCO. La UNESCO, como ustedes saben, es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, un organismo internacional fundado en 1945 para promover la paz y la concordia entre las naciones a través precisamente de la educación, de la ciencia y de la cultura. Como parte de sus proyectos, la UNESCO, desde 1992, ha decidido promover la inclusión de diversos espacios que contienen memoria documental, contienen acervos documentales en todo el mundo para protegerlos, para resguardarlos y para que continúen conservando la memoria del mundo. La Biblioteca Palafoxiana es uno de esos espacios que, a lo largo de un proceso bastante prolongado y bastante interesante también, ha podido ser incluida en este Registro Memoria del Mundo por parte de la UNESCO desde el 2005. El día de hoy, 29 de julio, se cumplen 15 años de esa declaratoria. Aquí tenemos precisamente un documento que lo avala, firmado en su momento por el Director General de la UNESCO. Y vamos a ver también cuáles son las características de los espacios que han sido incluidos en este Registro Memoria del Mundo, que existe, como dijimos, desde 1992. Bueno, los espacios que cumplen con estos requisitos son todos espacios que resguardan documentos importantes para la memoria colectiva de la humanidad. No solamente documentos en papel, también documentos auditivos, documentos sonoros, por ejemplo, documentos audiovisuales, imágenes. Estos acervos en los que se resguarda este tipo de información, este tipo de documentación, útil y valiosa para la memoria de la humanidad, son los que forman parte de este registro. México cuenta con varios acervos de este tipo y en Puebla tenemos el orgullo de poseer uno de los más importantes, que es justamente la Biblioteca Palafoxiana. ¿Por qué es que la Biblioteca Palafoxiana forma parte de la memoria del mundo y es considerada así por la UNESCO? Bueno, son varias las razones que han llevado a esta inclusión, como dijimos, desde el año 2005. Uno de ellos es el hecho de que esta Biblioteca Palafoxiana se encuentra en el mismo inmueble desde 1646, que es el año de su fundación original. La colección original de los 5.000 libros donados por Juan de Palafox y Mendoza se encuentran alojados en el mismo inmueble de la 5 Oriente a unos pasos de la Catedral de Puebla. Otra de las razones que ha llevado a la inclusión de esta Biblioteca Palafoxiana como memoria del mundo es el hecho de que se trata de la primera biblioteca pública del continente americano y el hecho también de que no ha cambiado su ubicación, pero tampoco ha cambiado el mobiliario. Esta estructura de madera que soporta una gran cantidad de libros, 45.000 libros impresos entre los siglos XV y XX, pero sobre todo en los siglos del XVI al XVIII, se encuentran alojados en la misma estantería de maderas locales, maderas de esta región centro del país, lo cual también le da un valor agregado porque otras colecciones bibliográficas de nuestro país y de todo el mundo han cambiado de ubicación y han cambiado de mobiliario. Nuestra colección en la Biblioteca Palafoxiana, lo cual es un orgullo para la entidad y para todo el país, es que se encuentran alojados en la misma estantería. Y otra razón más, por si faltaran todavía más razones, pues es la colección misma de documentos que datan el más antiguo, desde 1473, un impreso europeo naturalmente, traído a la Nueva España por alguna persona interesada en la cultura, posiblemente por el propio obispo Juan de Palafox y por otros individuos como él, que decidieron promover la cultura mediante la creación y la ampliación de la colección de esta Biblioteca Palafoxiana. Y así como este libro incunable, tenemos otros ocho libros incunables, que son los primeros libros impresos en Europa después de la invención por parte de Gutenberg de la imprenta de tipos móviles. Así que esa es una parte de nuestro acervo muy importante. Además de esta colección de incunables europeos, libros impresos entre el año de 1450 y 1500, tenemos también una colección de incunables mexicanos, así llamados por algunos investigadores, o por otros primeros impresos mexicanos. Cuando la imprenta llega a la Ciudad de México, pocos años después de la conquista, en 1539, comienzan a imprimirse materiales útiles para los habitantes en aquel momento del Virreinato de la Nueva España. Y estos primeros impresos mexicanos son muy valiosos, muy importantes para conocer la historia del libro y la historia de la cultura en nuestro país. Y la Biblioteca Palafoxiana también posee una colección importante de estos primeros impresos mexicanos o incunables mexicanos. Un siglo más tarde, la imprenta llega también a la ciudad de Puebla. Puebla es la tercera ciudad en el continente que tuvo una imprenta. Y en esta Biblioteca Palafoxiana, que digamos, este inmueble alojaba también la primera imprenta que llegó a la ciudad de Puebla, la imprenta del seminario, del seminario tridentino. Bueno, pues se resguardan aquí también los primeros impresos de la ciudad de Puebla. Así que tenemos tres importantes colecciones. Una de incunables europeos, una de primeros impresos mexicanos y una de primeros impresos poblanos. Y por último, pero no menos importante, dos placas de cobre que representan dos vistas de esta biblioteca y que fueron elaboradas en la propia fecha de la fundación de esta biblioteca en 1733. Precisamente de esas placas quisiéramos hablar a continuación para que ustedes conozcan un material que raras veces se encuentra expuesto al público y que en esta ocasión, pues para celebrar el 15 aniversario de nuestro nombramiento como Memoria del Mundo, nos gustaría que ustedes las conocieran. Así que doy paso a la explicación del maestro Alejandro Vandal, a quien nos va a hablar sobre estas placas de cobre. Bienvenidos a la Biblioteca Palafoxiana. Me toca hablarles un poco de estas placas de grabado que pertenecen a este gran acero que es la Biblioteca Palafoxiana. Son dos placas de grabado metálicas elaboradas por el artista José Nava, un prolífico artista que vivió de 1735 a 1817. Estas placas están basadas en un dibujo del artista Zendejar. Es una placa metálica de cobre que están trabajadas en la técnica de agua fuerte. Esta es una técnica que primero se sella con un barniz la capa, después se va arañando un poco a poco el barniz que tiene para después meter en un mordiente nuestra placa de cobre y que quede en hueco nuestro grabado. Ya después se limpia y se pasa sobre un tórculo para que se haga una impresión. Solo podían hacer entre 30 y 100 grabados cuando mucho. No tenían tanto tiempo de vida estas placas de cobre, por lo cual eran desechadas constantemente. En este caso se tiene la ventaja de que se conservaron estas placas y son parte de nuestro acervo tan importante de la Biblioteca Palafoxiana. En este caso podemos apreciar la placa, que es una placa de cobre. Como podemos ver, aquí se ven nuestras líneas. Las técnicas de grabado utilizadas en el pasado y actualmente pueden ser un buril o punta seca. En este caso, por la factura podemos denotar qué tipo de procedimiento utilizó. Aquí se pueden observar que hay un pequeño hundimiento. Esto nos dice que la placa fue sumergida en ácido para que se marcaran en bajo relieve todas estas líneas. Entonces esta placa no fue utilizada con una punta seca ni con un buril. Fue trabajado en agua fuerte. Hay muchas marcas que nos lo dicen. También la forma de la escritura, que fue trabajado en agua fuerte. Fue sometida a una placa en un mordiente para poder grabarla y realizar las impresiones. Podemos ver el estilo del artista. Es un estilo muy rococó, barroco. Y ya tiene una influencia de una incipiente Academia de San Carlos neoclásica. En este caso se ve el retablo de la biblioteca palafoxiana. Hay algunos cambios. En este grabado podemos ver, en esta placa más bien, podemos ver que la mesa no está situada en el centro, como está en original en la biblioteca, sino el artista mueve a un lado la mesa para darle mayor dramatismo a este grabado y al movimiento de fuga de nuestra placa. Aquí tenemos otra de las placas de grabado, que es la entrada de la biblioteca palafoxiana. Podemos apreciar los letreros que estaban explicando la procedencia de la biblioteca, que actualmente ya no están estos. Es parte de la misma importancia de las placas que nos habla de la historia de la biblioteca, en el cual tenemos aquí la biblioteca solo con dos niveles. Todavía no existía el tercer nivel, como podemos ver. Inclusive la peana todavía sigue existiendo, pero alrededor de la entrada ya no existe todo este tipo de ornamentación a través de un retrato que estaba anteriormente en la biblioteca palafoxiana. No se habla solamente de la riqueza de la placa, es de lo tangible e intangible, sino de la misma historia de la biblioteca, de cómo fue evolucionando desde su creación en estos primeros niveles y con el crecimiento de la biblioteca que fueron aumentando hacia arriba. Otra de las cosas que podemos observar en este tipo de placas de grabado de cobre, que es una técnica en agua fuerte, que es una técnica que nos permite corregir errores, porque en otras técnicas en el cual el burí o la punta seca ya no se pueden corregir, en algunas partes se pueden ver algunos pequeños martillazos que dio Nava para corregir algunos errores en lo que iba realizando la placa y haciendo las pruebas. Es así amigos, como llegamos al final de este recorrido por la biblioteca palafoxiana, en el cual hemos tocado algunos puntos importantes sobre la inclusión de la propia biblioteca en el registro Memoria del Mundo. Esperemos que lo hayan disfrutado. A nombre de Museos Puebla les damos las gracias y les deseamos un excelente día. Hasta luego.